Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Aparte de ellos chicos que tengo una bomba para los fans de la saga de Star Wars, pues ya hay una fecha de lanzamiento de un juego que es muy esperado por los fans. Aparte de ellos chicos que tengo noticias acerca del nuevo emulador de Sega Genesis, el cual trae novedades interesantes. También hablaremos del famoso emulador Limonada y te contaré todas las noticias acerca de este sistema. Y para terminar, sí, tengo grandes noticias acerca del emulador suyo, que estoy seguro que te va a alegrar el día. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo en antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosigomotricolor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente mencionarte esta bomba. Hay una increíble información acerca del emulador PSS-X2. Presta mucha atención colega. Si tú eres un usuario que usa DirectX 11 en el emulador, esta noticia es para ti. Se agregó a soporte para hacer una mezcla de renderizado de software y de hardware, el cual trae un beneficio increíble. No solamente mejoraría el rendimiento, sino que también permite corregir problemas gráficos. Por supuesto, nos mencionan que para lograr esto tienes que usar el famoso DirectX 3D. Eso sí, también nos mencionan que esto no afectaría si usas el lápiz gráfico Vulkan o OpenGL, a menos que desactives estas opciones. Y bueno chicos, aquí nos muestran las comparaciones y las mejoras. La parte más importante de todo esto, y quiero que estés atento, es que estas mejoras no solamente es con un solo juego, sino con múltiples juegos en general. Míralo muy bien. Para concluir, una noticia si eres fan de Metal Gear 3, dice lo siguiente. Estas mejoras también solucionan los puntos negros del bosque con DirectX 11, el cual hace una mezcla básicamente correcta. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, esta noticia es para los fans de Sonic. Presta atención, la noticia dice lo siguiente. Este es oficial, estamos en el año de Shadow y nos presentan un nuevo trailer. Bueno, para la gente que no sepa, ya se anunció la película de Sonic el erizo 3. El cual presentará como personajes al erizo negro, también conocido como Shadow. Pero aparte de ello, es que también se anunció un videojuego, denominado Sonic por Shadow Generation. El cual sería una versión remasterizada del juego de Sonic Generations. Un detalle interesante es que este juego tendrá mucho contenido extra. Y nos mencionan que la película llegaría el 20 de diciembre de este año 2024. En cuanto al videojuego, nos mencionan que saldría para consolas como Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Steam y también en Epic. Pero en el mes de otoño de este año 2024. En fin, una noticia interesante para todos los fans de Sega. Ahora que ya lo saben, continuamos con más información. Continuando con más noticias chicos, les tengo que presentar la siguiente nota. Presta atención, dice lo siguiente. Star Wars Outlast confirma por fin su fecha de lanzamiento. Con un espectacular trailer. Sí, el nuevo título de la saga de Star Wars ya tiene una fecha de lanzamiento. Este título saldrá para consolas como Play 5, Xbox Series X, PC y se estrenará finalmente el 30 de agosto. Este sería por supuesto la fecha de lanzamiento de este videojuego. Lamentablemente tengo que informar que detrás del título de Star Wars Outlast se encuentra Sweet Baby. Yo solamente voy a decir una sola cosa. Espero que no caiga en este juego. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Continuando con más noticias señores del mundo de la emulación. Sí, te presento las últimas novedades del famoso emulador Clone Demo. Que literalmente es un emulador nuevo de Sega Genesis. Básicamente viene a ser un frontech, el cual ejecuta esta videoconsola. Ha salido una nueva versión y estas son las novedades. Presta mucha atención. Sí, estamos ante la versión 0.7.1. El cual corrigieron el icono de ventana. El cual parecía borroso a la hora de ejecutar un sistema de Windows. Pero la parte más importante de todo esto chicos, es que por fin el emulador tiene soporte y es compatible con el formato disco del Sega CD. Ahora soportará ISO más formato OGG, ISO más formato FLAC, ISO más formato MP3 y ISO más formato WAG. Y bueno señores, son buenas noticias. Ya que quiero decir que este emulador no solamente ahora será un emulador de Sega Genesis. Sino que también de la famosa Sega CD. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, ahora sí tenemos que hablar del emulador Limonada. Y te presentaré todas las novedades y curiosidades acerca de este sistema. Presta mucha atención. Lo primero, sí, ya hubo un cambio en el G-Hack. El cual nos presentan el logotipo oficial. Pero aparte de ello, también nos muestran las plataformas actuales en el cual funcionaría el sistema. Que ya están confirmados. Nos dice que el emulador funcionaría en Windows, en Android, en Linux y en MacOS. Pero por supuesto, todavía está en etapa de desarrollo. Otro detalle interesante es que nos han mostrado el equipo detrás de Limonada. Y como puedes ver, son tres personas por ahora. Tenemos al desarrollador principal, al gerente y el desarrollador de Android. Otro detalle extra es que también existen colaboradores habituales acerca de este sistema. Como puedes ver a continuación. Un creador de logotipos, un contribuyente y otro contribuyente más. Un detalle muy especial que quiero compartir con todos ustedes. Es que uno de los colaboradores del emulador Limonada, dejó un mensaje muy interesante. Dice lo siguiente. Siento que el emulador ha sufrido una regresión en el rendimiento. A la hora de usar el apigráfico OpenYel. Vulkan parece ligeramente mejor. Pero OpenYel es prácticamente imposible de reproducir debido a los tartamudeos. Estaba funcionando cuando lo construí yo mismo, antes del último parche. Ten en cuenta que usaba una tableta Android con Adreno 660. Por lo que podemos decir que es ligeramente un gama alta. Y no debería tener problemas. Actualmente estoy preocupado porque los ajustes de Limonada, porque la GPU Code está en contra de esto. Mejor dicho, parece que va a haber algunas complicaciones con el emulador. Pero esperemos señores que todo salga bien y lo solucionen. Y bueno chicos, esta es toda la información acerca de Limonada el día de hoy. Y como cerecita del pastel, sí, también compartieron los nuevos logotipos mejorados del emulador. Como pueden observar en este momento. Y bueno chicos, ya está. Esta sería toda la información acerca de este sistema. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Y bueno chicos, para terminar, les tengo unas bombas. Presta atención, escucha muy bien. Sí, por fin el famoso emulador suyo regresa a la normalidad. Ya tenemos disponible nuevamente la página web oficial. El cual nos presenta información muy interesante. Presta mucha atención colega. Sí chicos, nos mencionan que el número de contribuyentes ha llegado a más de 50. También nos mencionan que ahora existe 40.000 miembros en Discord. Esto es simplemente una locura chicos. Ya que si recuerdan muy bien, la última vez eran 30.000. Se ha incrementado 10.000 más. Cada vez la comunidad de Suyu va creciendo más y más. Es simplemente increíble. Otro detalle interesante que también quiero compartir con ustedes. Es que por fin ya está activa el Jig del emulador Suyu. Donde se compila información acerca de este sistema o programa. Ollámoslo como tú quieras. Y como puedes ver, sí, aquí está la página. Y ya está en completo funcionamiento. La verdad, estos son grandes noticias. Ya que quiere decir que también debería haber regresado el multiplayer. Si en caso aún no regresa el multiplayer en Suyu. No te preocupes que estoy seguro que en el transcurso de unas horas. O posiblemente un par de días. Ya estaría disponible también el multiplayer en línea de este emulador. Ya que había mucha gente preocupada acerca de este tema. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. Espero que este video te haya gustado. Yo soy Carlos Cosigomo Draculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.